Buenas tardes. Bueno, buenos días. Perdón por el retraso y muchas gracias por venir a esta rueda de prensa del Consejo de Coordinación de Podemos habitual de los lunes. Os queríamos contar un poco los temas fundamentales que hemos tratado hoy. En primer lugar, queríamos poner encima de la mesa que a lo largo de toda la semana pasada hemos visto con especial intensidad el nivel de ciénaga que hay respecto de la corrupción en nuestro país. Creo que la sucesión de casos que afectan a diferentes partidos políticos que hemos visto la semana pasada vuelve a poner encima de la mesa la necesidad de que se planteen en España alternativas reales de cambio que expulsen a los que parasitan las instituciones públicas y que les ponen al servicio de intereses privados. Hemos visto la evolución del caso de los seres en Andalucía, de cómo un partido socialista andaluz que ha mandado durante la mayor parte de la democracia, durante más de 30 años en Andalucía, bueno, pues ha decidido en un momento dado, siempre indiciariamente, poner la Junta de Andalucía al servicio de intereses clientelares y de intereses privados, con muchísimos investigadores que han ocupado altísimos cargos en la Junta de Andalucía, entre ellos dos expresidentes de la Junta. Hemos visto cómo en la comunidad de Madrid se ha demostrado que la señora Cifuentes ha ocultado actas de Cana Isabel II, en las que se demostraba que ha mentido cuando decía que no había participado de las decisiones que llevaron al saqueo del canal. Hemos visto, bueno, pues el sainete vergonzoso y lamentable del juicio de la Gürtel en el país valencià, con el bigote apuntando directamente al amiguito del alma, ¿no?, al señor Francisco Camps. Y hemos visto la condena a Convergencia Democrática de Cataluña, utilizando el mismo esquema que la Gürtel, es decir, cobrando siempre indiciariamente sobornos de empresas que luego se les ha adjudicado obra pública hinchada, pues han financiado indiciariamente, ilegalmente, su partido político. Y a pesar de las excusas por parte de los dirigentes actuales del PDCAT, resulta evidente que cuando Junts per Cataluña es una coalición ante Convergencia y el PDCAT, o cuando, bueno, pues el grupo parlamentario que hay en estos momentos en el Congreso de los Diputados se presentó no ya en coalición con otras fuerzas, sino directamente como Convergencia Democrática de Cataluña, que es lo que pasó el 26J, pues no estará tan en el pasado la historia de Convergencia cuanto le han utilizado en las últimas elecciones autonómicas y en las últimas elecciones generales para tener derecho a los beneficios electorales acumulados en este partido. Hemos visto toda esta ciénaga lamentable que nosotros creemos que exige dos análisis o dos conclusiones. La primera es que hay que poner encima de la mesa medidas de verdad. Yo estuve este fin de semana en el País Valencià y nuestros compañeros de Podemos en el País Valencià han hecho una propuesta que podría ser muy interesante de llevar en algún momento a una ley. Y es que las empresas que han participado de tramas de corrupción estén penalizadas o no puedan contratar con la Administración pública. Este tipo de propuestas que, como digo, hemos hecho en el País Valencià son el tipo de propuestas que hay que hacer para intentar acabar con esta lacra. Y después, en segundo lugar, y con esto ya acabo, creo que toda esta ciénaga que involucra sobre todo al Partido Popular, pero no solamente interpela al Partido Popular, creo que también interpela a aquellos que podrían hacer algo para que el Partido Popular deje de gobernar en la Comunidad de Madrid o en el conjunto del Estado, que son, pues, fundamentalmente ciudadanos, pero también, en menor medida, el Partido Socialista, cuando renuncia a echar a Mariano Rajoy de la Moncloa, como parece evidente que ha ocurrido a la luz de su comportamiento y de sus declaraciones. Y todo esto no solamente es inmoral, no solamente supone robar dinero público de todos los ciudadanos, sino que, además, tiene consecuencias sociales, como hemos podido conocer también hoy. Y para eso paso la palabra a Noelia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. También siento el retraso. En primer lugar, un comentario pequeñito. Como sabéis, hubo una delegación del Congreso de los Diputados formada por varias fuerzas parlamentarias que estuvo esta semana pasada visitando Palestina. Israel prohibió expresamente la entrada de estas fuerzas políticas, de esta representación institucional a Gaza. Así que queríamos solicitarle una vez más al Gobierno, no solamente que reconozca al Estado palestino de una vez, de forma unilateral, inmediata y sin condiciones, sino que también exija explicaciones, porque iban acompañadas por Naciones Unidas y no pudieron entrar a hacer su trabajo en Gaza. Dicho esto, y bueno, relacionado con lo que nos estaba contando Pablo Echenique, efectivamente, todos los casos de corrupción y ese sistema de hacer política con el denominador común de la corrupción que tenemos, por desgracia, en este país, tiene unas consecuencias económicas y sociales graves y profundas que mañana vamos a conocer en el Foro Económico Mundial de Davos, gracias a un informe que ha hecho Intermont-Oxfam y cuyos datos hemos podido empezar a conocer hoy. Son unos datos, desde luego, demoledores que van en la línea de lo que decía el informe también del Consejo de Europa hace tan solo mes, mes y medio, en el que colocaba España como tercer país de la Unión Europea con más desigualdad entre ricos y pobres, con más brecha salarial, con más número de trabajadores pobres. Y, en este sentido, detallan unos datos que queríamos traer a colación porque nos parecen importantes y porque suponen, desde luego, la cara B de la corrupción. El primero es que ya estamos en un 13% de trabajadores pobres en este país, que es una absoluta barbaridad. Pero más grave todavía es cuando se profundiza en esos datos y vemos que la mayor parte de la miseria y de la pobreza dentro de los trabajadores de este país se lo llevan las mujeres, que además cobramos un 20% ya menos que los hombres en este país. También lo sufren con mayor intensidad los jóvenes. Sabemos que siete de cada diez menores de 25 años tienen empleos temporales y que las empresas cada vez subcontratan más. Y creo que tenemos que poner el foco también en este sentido porque, como saben ustedes, las subcontratas lo que hacen es fomentar y poner como excusa la precarización y la bajada de sueldo. Los trabajadores de una subcontrata cobran un 31% menos, según este informe de Intermon-Ospan. Así que, cuando escuchamos al PP hablar de la recuperación económica, cuando hablamos de esa primavera famosa, nos damos cuenta de que la recuperación solamente la están notando en este país los más privilegiados. Estamos viendo, según este informe, que los ricos cobran entre un 10% y un 13% más que cobraban solamente hace siete años, cuando cada vez, insisto, tenemos más trabajadores pobres. Y, en este sentido, nuestra línea de trabajo sigue estando clarísima. Creo que ya hemos hecho muchos avances o estamos intentando, y digo lo de intentar por los vetos del Partido Popular, establecer medidas que lo solucionen. Estamos hablando de solucionar y de poner un salario mínimo interprofesional digno, que llega a los 950 euros de subida en el 2020 y no esas subidas de maquillaje que está haciendo el Partido Popular de la mano de otros aliados. Creo que tenemos que reducir la contratación temporal. Cuando habla Fátima Báñez de la primavera del empleo y que lo primero que hay que hacer para solucionar el paro es crear empleo, pues cualquier empleo no vale. Tienen que ser empleos de dignidad y de calidad. Modificar la regulación, por supuesto, que tiene que ver con las subcontratas. Y esto nos parece fundamental, porque, como decimos, se está utilizando a las subcontratas para abaratar el empleo y, por supuesto, mejorar el acceso y las condiciones laborales de las mujeres en este país, que ya vale. Y en este sentido, en el sentido de la igualdad, queríamos cerrar recordando que esta semana la empezamos con una mujer menos, una mujer llamada Jennifer, que ha sido asesinada de nuevo por la violencia mochista en los realejos, en Canarias, y que demuestran una vez más que los pactos de papel, sin dinero, después de que esta mujer haya hecho una denuncia, desde luego no sirven de mucho. En este sentido, creemos que hay que igualar las condiciones de vida de las mujeres, no solo laboral, sino también contra la violencia machista, entre otras cosas, financiando la lucha contra la violencia machista, cosa que no ha hecho el Pacto de Estado. Nada más, quedamos abiertos a vuestras preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lucía Gómez de Bato de las Sextas Noticias. Quería saber si van a plantear ustedes una moción de censura, esperan que lo haga el Partido Socialista, porque Ábalos ha dicho que si la hacen, la harán según sus planteamientos, que si había motivos hace seis meses para plantearla, ahora hay más. Pero es un poco ambiguo. Creo que desde que llegamos al Congreso de los Diputados diciendo que es urgente echar a Mariano Rajoy del Gobierno, entre otras cosas, por los datos que os acabamos de dar, no solamente por los casos de corrupción, y porque es un partido que ha parasitado absolutamente todas las instituciones para hacer política a su favor y para mantener los intereses de los privilegiados, sino porque además sigue relegando a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país a la miseria, como estamos viendo con estos informes de desigualdad que traemos hoy para compartir con ustedes. En este sentido, nosotros hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano. Hemos presentado una moción de censura y lo hemos dicho siempre. Si Pedro Sánchez quiere hacerlo, por supuesto, la apoyaremos. Ahora bien, sospechamos que sea una intención real por parte de Pedro Sánchez y por parte del Partido Socialista presentar una moción de censura. Lo hemos visto esta semana en varias entrevistas que ha dado personalmente tanto él como algunos de sus principales portavoces de la Ejecutiva. No quieren hacer una moción de censura. En todo caso, como siempre hemos dicho, nosotros nos creímos al Pedro Sánchez que resurgió de sus cenizas y que volvió a recuperar la secretaría general del Partido Socialista diciendo que lo primero que iba a hacer era echar a Mariano Rajoy. Nos lo creímos en su día. Simplemente sus acciones han hecho y su voluntad de pactar continuamente las decisiones estratégicas de este país con el Partido Popular nos hizo perder la esperanza en ello. Pero si se retracta y si quiere hacerla, desde luego nosotros vamos a apoyar a Pedro Sánchez para que presente una moción de censura. Con quien lo haga en las condiciones en las que lo haga, pues por supuesto tendrá que ser una decisión que tomen ellos y que le pregunten al Partido Socialista. Por nuestra parte, la hoja de ruta sigue estando clarísima. Hay que echar a Mariano Rajoy y hay que hacerlo de una forma completamente urgente porque seguimos viviendo una situación de excepcionalidad no solamente democrática, sino social, de derechos laborales y de vida digna de los pueblos en este país. Hola. Quería preguntar por Cataluña que parece la proposición que le preguntó a la vicepresidenta sobre la presentación de algo que ha hecho por el comando Mariano Rajoy y porque acaban de ayudar a Euror. Sí, muchas gracias. Creo que es evidente lo que va a pasar. Ahí están los informes de los veteados del Parlamento que dicen que la investidura del señor Puigdemont en los términos en los que se plantean no puede ser efectiva en términos regales con lo cual todo apunta a que vamos a una sucesión en fin de actos simbólicos que desembocarán en que el señor Puigdemont no pueda ser presidente de la Generalitat y que se coloque a una persona de su confianza. Hay varias especulaciones sobre quién podría ser. Nosotros pensamos que estando todo esto más o menos claro sería bueno que alguien del bloque independentista de la parte que ha ganado las elecciones en Cataluña se pusiera en algún momento lo antes posible manos a la obra para intentar gobernar un poco en Cataluña. Entendemos que esta sucesión de viajes de dudas legales y de diferentes pasos que tienen que ver con los políticos pero no con los catalanes al final lo que hace es posponer la solución de los problemas sociales en Cataluña. En Cataluña tenemos una de las sanidades más privatizadas de España por cierto la privatizaron los amigos del señor Puigdemont los que fueron condenados hace muy poquito por haberse embolsado 6,6 millones de euros de dinero público. En Cataluña tenemos junto con Canarias uno de los territorios de nuestro país en los que hay más dependientes que tienen reconocida la prestación y no la cobran en Cataluña en los últimos meses ha aumentado el paro más que ninguna otra comunidad autónoma de nuestro país y con esto encima de la mesa uno diría que a lo mejor bueno pues en vez de tanto viaje y tanta duda jurídica y tanto planteamiento simbólico lo que tocaría es formar un gobierno y dedicarse aunque sea un poco a los problemas de los catalanes que son muy parecidos a los problemas del conjunto de los españoles. Bueno, respecto a la primera cualquier planteamiento de diálogo nos parece bien ojalá digamos ese discurso aparentemente más conciliador que hizo el nuevo presidente del departamento de Cataluña se concrete como digo pues en un talante menos unilateral en un talante más más de diálogo que hasta ahora el sector independentista no no ha mostrado como tampoco ha mostrado el bloque del 155 y ojalá pueda haber como digo lo antes posible un gobierno que haga algo nosotros nosotros tenemos un papel bueno pues el papel que nos han dado los ciudadanos catalanes en el parlamento un papel muy discreto un papel de oposición al gobierno que se vaya que se vaya a formar pero por lo menos que gobiernen un poco estaría bien y en el ámbito del eje territorial creo que apostar por el diálogo es una buena idea ojalá se hubiera hecho antes ojalá los partidos independentistas y el bloque del 155 hubieran apostado antes de manera coherente por el diálogo nunca es tarde si la dicha es buena pero nos habrían ahorrado mucho sufrimiento al conjunto de los españoles y al conjunto de los catalanes y respecto de la de la euroorden como digo creo que creo que se está planteando el debate en unos términos que son muy ajenos a los problemas de la gente corriente creo que creo que tener a los ciudadanos catalanes y españoles preocupándose del reglamento de un parlamento autonómico de euroórdenes de votos delegados de todo este tipo de cosas creo que es alimentar un debate que no tiene nada que ver con los garbanzos que no tiene nada que ver con llenar la nevera que no tiene nada que ver con llegar a fin de mes y que es un debate de abogados nosotros no no somos abogados yo no soy experto experto en derecho y no puedo valorar los detalles de 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 una orden de de captura que emita un juzgado hipotéticamente en nuestro país y creo sinceramente que la mayor parte de la ciudadanía primero no entiende los detalles técnicos del debate y segundo no le toca en la vida en la vida cotidiana si si hay algún problema en respecto de de Junspel Cataluña en estos momentos no tiene tanto que ver con el deseo del señor Puigdemont de ser investido telemáticamente al cual nosotros pensamos que es de muy poco sentido común nosotros pensamos que no se puede gobernar desde Bruselas sino que que nosotros pensamos que el principal problema de Junspel Cataluña tiene que ver como digo con que una de sus dos mitades ha sido condenada por corrupción y a lo mejor el señor Puigdemont se tendría que plantear no ser presidente por ese motivo no por detalles legales de cómo puede ser investido un presidente y también por los recortes que han hecho pues que ha hecho su gente ¿no? él era él era diputado de Parlamento de Parlamento de Cataluña cuando todo esto tenía lugar el señor Mas era secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña cuando el saqueo del Palau tenía lugar a lo mejor el motivo por el cual el señor Puigdemont no debería ser presidente de Cataluña es pues el sufrimiento social que su partido y el heredero y el antepasado de su partido el antepasado reciente ha infligido sobre los catalanes y la condena de corrupción que se ha emitido sobre una de las dos mitades de la candidatura con la cual pues la cual encabezó ¿no? para las elecciones del 21 de diciembre creo que creo que ese debate va a la sustancia de lo que está ocurriendo en Cataluña y creo que el resto del debate es un debate para abogados gracias gracias hasta luego gracias gracias gracias